Mi amado Arcángel Rafael, ¿cómo están esas energías en estos momentos para los escorpios? Tú que eres médico celestial de la humanidad, del universo, ¿qué energías necesitan en estos momentos los escorpios? Bueno, vamos a ver esas energías, cómo están también en estos momentos. ¿Y qué cristal podéis llevar? Escorpio La oración, amado Arcángel Rafael, gracias por conducirme hacia el mejor terapeuta que existe para mi situación, amén. Bueno, pues que cambiéis sobre todo de médico, si no estáis conformes, sobre todo con el diagnóstico que os están dando, con lo que os están diciendo, bueno, pues que sobre todo pues que cambiéis de médico, escuchéis las opiniones de otros profesionales, sobre todo si no os convence mucho lo que os está diciendo el médico que tengáis actualmente. Sobre todo el Arcángel Rafael, podéis pedirle a él para que os conduzca al mejor terapeuta frente a la situación que estéis viviendo en la salud. Pero aquí el Arcángel Rafael ya os está diciendo que quizás es necesario que cambiéis de médico o que cambiéis de otras alternativas, otros profesionales, que os den, digamos, otras pautas en aquello que os está preocupando frente a la salud. ¿Cómo están las energías? Bueno, pues debéis de practicar sobre todo la aceptación a lo que esté sucediendo en estos momentos en vuestra vida. Si seguís repitiendo en vuestra cabeza las viejas, bueno, repitiendo en vuestra cabeza las viejas heridas, es como ver cien veces la misma película, esperando una y otra vez un final distinto. Acepta lo que pasó y no intentes cambiarlo. El pasado solo es una parte de tu vida. Te quedan aún muchos episodios por rodar en vuestra vida, digamos. Sobre todo que si estáis con un mismo pensamiento de un pasado vivido, de los acontecimientos, de lo que haya sucedido, de las vivencias, de lo que hayáis hecho. Es como una película que proyectáis una y otra vez en vuestra cabeza y es algo que tampoco os deja avanzar en el presente. Aquí, como bien nos dice esta energía, aún nos quedan sobre todo muchos episodios, digamos, por vivir en vuestras vidas, por seguir, digamos, rodando, pues, sobre todo esas secuencias, esas escenas en vuestras vidas. Vivir, eso también quiere decir vivir cosas nuevas, cosas importantes, por eso no tenéis tampoco que estar, digamos, siempre con ese pensamiento de un pasado. Quizás a lo mejor estáis también pensando frente a la salud, porque aquí al deciros que cambiéis de médico puede ser que tengáis la salud muy delicada y quizás estáis aquí en el pasado pensando si hubiese hecho esto de esta manera, si hubiese hecho lo otro de otra manera, pues ahora mi salud no se vería tan perjudicada, pero como es algo que ya no se puede cambiar, pues aquí lo único que os dicen, pues, que intentéis no vivir tanto proyectando esa película continuamente una y otra vez en vuestro pensamiento y, bueno, pues, centraros ahora en lo que tenéis que hacer con ese cambio de médicos. Podéis llevar el cristal cacedonia azul, la energía que os va a proporcionar, bueno, la podéis llevar unos días junto a vuestra garganta, os ayudará a expresar vuestros sentimientos con palabras, con seguridad y optimismo. Bueno, os va a ayudar, digamos, a expresaros con las personas de vuestro entorno, a expresar el cómo os sentís, sobre todo expresaros con seguridad también y sobre todo con optimismo también. Os va a ayudar a fortalecer todo esto, este cristal de cacedonia azul. Gracias, Arcángel Rafael, por este mensaje de sanación.